¿Cómo lo ve y cómo lo analiza todo lo que sucedió? Bueno, dentro de la dinámica de la política, en todo caso, ocupar el rol o el cargo del jefe de gabinete tiene una cota de responsabilidad en las acciones del Ejecutivo y la oposición tiene un rol de, en todo caso, observar aquellas acciones con las cuales no estén de acuerdo. Claro, el Ejecutivo, sobre todo de las que han sido observadas, yo creo que tiene respuestas para dar que aún siendo respuestas sólidas, en algunos casos tampoco van a satisfacer a la oposición porque también se juega de alguna manera un rol. A mí, yo no personalizo las cuestiones políticas, a mí me parece que uno tiene que, desde la función pública, tener un piso y un techo de debate que obviamente no atraviese las cuestiones personales, pero en el marco del debate de lo público uno entiende el rol de la oposición, si fuera opositor seguramente tendría, en algunos casos, perfiles o acciones o situaciones parecidas. A mí me interesa pensar en el opositor como figura de alternativa a la crítica, porque yo a veces visualizo una visión de obstrucción más que de oposición. El opositor critica pero propone alternativa, dice, bueno, yo no estoy de acuerdo con determinada situación pero mi propuesta es esta. Y yo veo a veces, veo, escucho, leo, cuestionamientos, pero que no tienen o una autocrítica por un lado o una propuesta alternativa a lo que se critica. Sobre todo quienes tienen expectativas de conducir la ciudad, ¿no? A mí me parece que en ese caso, yo veo, esa observación, en muchos casos uno no responde, porque, digo, también es multiplicar esa crítica en la manera que uno va respondiendo, pero a mí me parece que en este tiempo la crítica por la crítica misma termina, como vacía, termina siendo, en algunos casos, más una, rozando casi descalificaciones más de tipo personal político que de acciones de gobierno. En la puntualidad, por sobre todo en la última sesión, siempre las que llevan a cabo la voz cantante de la oposición, son Rogelio Iparraguirre de Unidad Ciudadana, o Facundo Llano del bloque justicialista, y a veces Mauricio D'Alezano también de su bloque. Porque son esas personas las que vos ves o vos considerás que están haciendo este tipo de crítica como oposición obstructiva. Bueno, yo diferenciaría ahí, digamos, cuando ya nos estamos compartiendo el Consejo Económico y Social, que es una propuesta que él ha hecho, con lo cual hay un ida y vuelta en sus críticas. Me parece que hay una mirada, en muchísimos casos, de cierta profundidad. Me parece que en el caso de Rogelio hay una mirada más ligada al posicionamiento político, estratégico. Digamos, los cuestionamientos al gobierno son cuestiones veladas al intendente, y se pueden hacer a través del jefe de gabinete, porque también la oposición ha entendido que a veces intentar golpearlo al Lungui termina siendo un boomerang. Entonces vamos a ver si pegamos alrededor del Lungui para que eso se transfiera. Es una especie de cuestión estratégica. En el caso de Alessandro, bueno, yo no tengo una opinión formada tan desde lo político de Alessandro, porque respeto absolutamente su representatividad, pero no tiene la dedicación que tienen nosotros los concejales y no tiene, me parece, el conocimiento de la ciudad que tienen nosotros los concejales. A veces las críticas están más llevadas por una cuestión de tipo mediática que de contenido. A veces que hay una diferencia de contenidos entre Llanos, El Parraguido y Alessandro por el otro lado. Hablábamos fuera de cámara que este año, siendo los coletazos de lo que fue la crisis del año pasado, ¿cómo han sido estos tres años casi medios de esta gestión? Ya es su cuarto mandato del doctor Lungui. Bueno, yo voy a hablar más de los últimos dos que he estado como jefe de gabinete. El 2018 fue un año intenso, porque no solamente hubo 32 marchas en la ciudad, sino que además se dieron el cierre de las empresas emblemáticas, Metalúrgica, Río Paraná, el propio cierre del tren, si bien el tren ya hacía más de dos años que no estaba funcionando, la caída del techo del conservatorio, la cuestión de la clausura de Polivalente, toda la corrida económica que para un municipio es complejo. Pensemos que nosotros desarrollamos un presupuesto con el Llanos 18-75, terminamos con 40 pesos, 43 pesos. Esto implica que en el presupuesto del combustible, para poner una referencia, estuviera a 23 pesos y termináramos a 46. El municipio le pone 28.000 litros de nafta por mes a la policía bonaerense. 28.000 litros de nafta por mes, digo, cuando vos lo vas multiplicando, algunos de los incrementos de los insumos hospitalarios fueron de alrededor del 60-65%. El 2018 fue un año intenso y pese a todo eso, el municipio cumplió sus compromisos, no hizo recortes centrales, sí, en lo que hace al ingreso de personal, a las cuestiones de viáticos, a las horas extras, pero no en las cuestiones sustanciales de actividades culturales, o de acciones que tengan que ver con la salud o con la obra pública. Y este año es un año de otras características porque tiene el componente electoral, viene un poco residual de lo del año pasado, con la temperatura electoral, que no solamente está puesta en la cuestión local, ¿no es cierto?, también está puesta en que las elecciones anticipadas de las provincias van poniendo un componente de características electorales en el humor social. Pero cuando llega la elección local, la gente ya viene, por un lado, con cierta saturación electoral, sobre todo en un país donde un elevadísimo porcentaje tiene claro a quién no va a votar. Es interesante esto porque, en general, la elección del voto, en algunos casos es más racional cuando es el ejecutivo y en otros casos es más emocional cuando es el legislativo. Pero uno presupone que el voto está dado por la afinidad y no por el rechazo. Y en este caso hay un voto borgeado, en muchos casos, ¿no? En muchos ciudadanos, digamos, no nos une el amor sino el espanto y uno termina votando, la gente termina votando en contra de y no a favor de. Y eso, para mí, limita un poco el ejercicio de la democracia y en los gobiernos de cercanía, como son los municipios, la gente tiene una dimensión de la realidad local, de la vinculación directa con el intendente y con su equipo de gobierno porque, como dice, dice Tauber, el municipio es la cara del Estado que toca a la gente y la cara que acaricia también la cara que cachetea a la gente. Entonces nosotros venimos con un residual del año pasado, que ese residual incluye el humor social, en una situación de características preelectorales, en el orden provincial y nacional, pero también con un adelantamiento por las elecciones provinciales. Que uno puede decir, ¿qué te puede impactar en Tandil? Bueno, en el humor impactan y generan expectativas en determinados sectores porque ven un mejor posicionamiento y, en todo caso, generan reacciones en otros sectores porque se ven desplazados en el favor del voto de la gente. Antes de seguir con lo local, es una situación muy similar al 2015, también la gente votaba en contra de algo. ¿Qué pasó? ¿Que no pudo salvarse esa situación cuando un poco también el presidente Mauricio Macri, él venía a decir que venía a unir a los argentinos? Bueno, a mí me gusta, digamos, primero creo que uno tiene que construir en base a gestos. A mí me parece que los consensos en la política, cuando uno gobierna, tienen que darse primero en los años puente, en los años no electorales, el intento de los consensos, el intento del diálogo, de sentar a la mesa a los opositores. ¿Cómo ahora? ¿Qué se quiere hacer? Bueno, Tandil tiene dos espacios de consenso. Uno es el acuerdo del Bicentenario, criticado, sí, pero con logros concretos y avances concretos. Pues me gustaría dar un párrafo sobre el tema. Y el Consejo Económico Social otro. Como una propuesta genuinas, que puede ser genuina, cuatro o cinco meses antes de una elección, es compleja, porque cuando vos hace casi cuatro años que venís gobernando, la gente o el opositor también piensa que ese acuerdo tiene más que ver con la intención de un gesto que es valorable, pero que no solamente debería incluir a la política partidaria o a los representantes de la política partidaria. A mí me parece que los movimientos sociales, las organizaciones de la fe, los sindicatos, el sector empresarial, obviamente, deberían ser parte de la mesa, si lo querés, que podía ser económica y social, como una especie de figura de consejo consultivo. Nosotros tenemos que transitar un tiempo, y me parece que esta puede probablemente ser una deuda de la democracia, tenemos que transitar un tiempo de ciertos equilibrios emocionales y de buena administración de las palabras. La tiene Chile y la tiene Uruguay. No necesitamos ir a Finlandia o a países escandinavos o a algún país europeo para plantear democracias de mayor participación y de mayor equilibrio. Yo cuando escuchaba que tanto Piñera o Bachelet en Chile, la noche de la elección, habiendo perdido su propio espacio político, invitaba al presidente electo al otro día a desayunar, uno dice, bueno, es un gesto de convivencia democrática, o cuando el otro día, hace unos meses en Uruguay, los presidentes inauguraban una obra de varios años, los últimos cuatro presidentes de la democracia. Eso no se ha dado en la Argentina y en eso todos hacemos un aporte. No, no, digo, me parece que la construcción, yo tampoco creo en la construcción solamente de las acciones, sino también de los gestos. eso requiere diálogo, requiere, no es la tecnología para mí, o el WhatsApp, o la llamada telefónica, o para mí es el encuentro, es insustituible la mirada hacia el otro, estrecharle la mano, debatir intensamente, no puede ser sustituido por la tecnología. Me parece que en ese sentido, lo dice el PSOE, el contacto del político, del dirigente con la gente, sigue siendo intransferible. Entonces, yo no le adjudico únicamente a los partidos o representantes políticos esta situación, sino también al conjunto de los actores sociales que de alguna manera tenemos y tienen representatividad de las comunidades. Y esta situación ya ha llevado al plano electoral, ¿cuánto va a influir, sobre todo en el sector de UCR? Cambiemos acá a nivel local, sabiendo que por ahí los personalismos, sobre todo el de Miguel, si se llega a presentar, también juegan muy fuerte. Bueno, el orden local, siempre siendo la candidatura de Miguel, ha tenido una lectura diferenciada por parte del vecino. De hecho, el intendente tuvo un tercio de sus votos con Cristina Kirchner y Scioli en las últimas dos elecciones de 2011-2015. O sea, hubo una... Hay una asociación de parte de la comunidad a la figura del intendente, fuera con Ricardito Alfonsín, fuera con Lavaña en su aumento, o con Vilnius. En el orden local, en Tandil, y supongo que la mayoría de las ciudades de carácter intermedio, el vecino puede diferenciar la cuestión local de la provincial y nacional. Y de hecho, Tandil es una ciudad donde hay un enorme corte de boletas, un enorme corte de boletas, digamos, a veces bastante inexplicable desde el ideológico. Pero bueno, el vecino hace una interpretación, el ciudadano elector ese día hace una interpretación en la elección de ejecutivo en particular, que yo la diferencia desde el legislativo, de las acciones retrospectivas, pero también de las prospectivas. Y yo creo que en esta elección, en el caso de ser Miguel el posible candidato, el excedente intendente, una opción es elegir a la previsibilidad que brinda Lundguesir. En tiempos de turbulencia nosotros vamos a elegir un piloto que se maneja bien en las turbulencias, en las tormentas se maneja bien y nos da cierta previsibilidad. Que tiene equipo de gobierno que ha demostrado en 2018, es una prueba de ello, que determinadas situaciones de zozobra puede sobrellevarlas, que tiene equipo de gobierno, que tiene ideas y que en todo caso tiene ganas si esto es así y se define en su candidatura. Me parece que el orden local uno diría que hay una mirada diferenciada de lo provincial y nacional. y en esto también les prueba porque el intendente desde el 2003 al 2015 fue siempre en un rango de opositor en el orden local y eso no lo impactó para sacar en la última elección el 50% y me parece que en este tiempo la crisis o la situación de turbulencia también demuestra que Lungui es un buen administrador en tiempos de cierta calma pero también es un buen administrador de las tensiones en tiempos de cierta turbulencia y eso hace a los liderazgos y yo creo que el candiliense lo valora. Y todos estos sectores que piden por ahí un recambio incluso también dentro de la UCR que también han sumado voces consideran que por ahí no es tiempo de estas cuestiones sino más bien de seguir estos cuatro años administrando bien las cuestiones. Bueno sobre la cuestión de recambio generacional por supuesto uno puede hacer una lectura es necesario o puede pensarlo de esa manera y uno puede pensar como pensamos algunos que Miguel debería renovar por esto que le decía porque tiene previsibilidad porque tiene equipo de gobierno porque tiene ganas porque tiene fortaleza anímica y física mira tiene la misma edad que Trump que gobierna en Estados Unidos seis años menos que Mujica cuando dejó el gobierno y tiene dos años menos que Tabaré que es presidente de Uruguay y a mí me parece que la edad en sí mismo no es un impedimento ni la juventud te garantiza energía ni la edad ni la edad te garantiza experiencia lo que en todo caso te garantiza es gobernabilidad que es lo que tiene el Ungui y ha exhibido ¿cómo es don Cara Tandilla este 2019 sin tanta la cuestión electoral? vos recién hablabas del acuerdo del Bicentenario pero me imagino que hay muchas otras cuestiones que están trabajando y llevando adelante siempre con los coletazos de 2018 en la parte económica ha sido un año y va a ser un año activo en términos de acciones de gobierno en los últimos 70 días el municipio inauguró tres escuelas la de idioma la de teatro y la de serla 502 que si viene del fondo educativo tiene una adición política al gobierno se va a presentar una agencia de cooperación e inversiones junto con la universidad en el marco del acuerdo del Bicentenario en una semana que para el gobierno y para la universidad es el inicio de una etapa una agencia externa a ambos espacios pero con ambos espacios confluyendo a su vez una figura atractiva interesante para los inversores ya sea para exportar o para importar y me parece que ese es uno de los avances se va a inaugurar la guardia del hospital se va a poner en funcionamiento toda la calle de Figueroa que hizo una salida alternativa a Tandil yo creo que para fines de junio vamos a tener toda la estructura del CEF 42 un tema que también fue muy debatido estamos en camino a la consolidación de la posibilidad de avance sobre el campo del pueblo logístico que es una acción de gobierno también digamos trascendente o sea que el gobierno sigue teniendo estamos en el traslado del edificio de protección ciudadana que ya ha salido a licitación seguimos gestionando para la construcción del edificio del conservatorio para el cual el municipio hace un terreno bueno el gobierno no gobierna para nosotros la cuestión de la campaña es una transferencia en los últimos 25 o 30 días en el resto a nosotros nos debe absorber las acciones cotidianas del gobierno no la cuestión meramente explícita pero selectista en ese rol será la oposición quien tiene que de alguna manera generar su propia dinámica de campaña el gobierno ha tenido una acción de gobierno cada 72 horas entonces parece que bueno la gente valorará digamos después valorará si el intendente es candidato y tiene expectativas de un nuevo periodo la gente lo valorará ¿cuándo se define eso ya en cronograma electoral ya casi radical no de tanto de cambiemos o todavía tienen que negociar ahí en ese marco no, no yo creo que el 22 de junio es la presentación de las listas el 12 de las alianzas el 12 de las alianzas supongo que será la primera semana de junio nosotros no es que no se está trabajando sobre el armado de las listas o no es que no se esté trabajando tanto de concejales como de consejeros escolares cuestiones que se van haciendo que se van trabajando que se van charlando pero la aceptación es una cuestión te diría que será un pedido de un sector de radicalismo que será el intendente definiendo con su equipo de gobierno una decisión bueno pero no será estimo yo en la primera semana de julio bueno julio muchas gracias no, al contrario gracias a usted bueno julio Chiribet tiene estas charlas del eco de Tandil seguimos en cualquier momento y no no